muy buenas amigos como están pero todos estén muy bien pues esta noche vengo a mostrarles un animal bastante interesante la verdad es un animal que desde hace muchísimo tiempo quería ver es bastante raro de ver por eso ha sido casi que un milagro encontrarlo tan pronto haber llegado al lugar donde se encuentra ya que estos animales pues sí les voy a dar un dato es un anfibio y la verdad son bastante rarísimos de ver en primera porque una gran mayoría de ellos está en peligro de extinción o están en preocupaciones altas y por otro lugar por otra parte porque son animales bastante pequeños y delicados pues vamos a verlo aquí está no sé si alcanza a ver ustedes aquí tenemos la bolito glosa o salamandra un animal bastante interesante brinco brinco aquí está le dicen salamandra de bigotes o salamandra de manos palmeadas precisamente ahí carajo en el morrito los apéndices o salamandra o salamandra de bigotes precisamente por estas extremidades que tiene como en el morrito los apéndices o de palmas planas como pueden ver tiene membranas interdactilares por lo cual pues no tiene dedos separados así como nosotros tendría siendo algo similar una analogía como serían las patas de un pato que todos los dedos están pegados por membranas y bueno este animal como podemos ver un animal que no crece más de alrededor de unos 4 a 5 centímetros es un animal este bueno su nombre científico es bolito glosa específicamente esta especie aún no y está difícil definirla pero si es la que se cree que habita por estas zonas sería bolito glosa ramos y es una especie endémica del país de colombia poder este es un animal que pues obviamente al ser anfibio necesariamente tiene que estar húmedo estamos aquí en un lugar que básicamente es bosque de niebla estos animales se encuentran siempre a una gran altura más o menos aquí estamos que con los 1400 1400 1400 es bastante bueno es una no es bastante alto pero es una es un un piso térmico en donde estos animales pueden habitar volver es un animal lo encontramos realmente sobre una ramita estaba trepando o sea puede andar por el suelo pero también es de estrato arbustivo y este animal se alimenta de cualquier otro insecto pequeño que pueda que pueda capturar es de hábitos nocturnos como ven su piel es totalmente lisa ya que al ser un anfibio pues estos también poseen una respiración cutánea y el desecamiento de uno de este animal básicamente por eso no lo quiero manipular con las manos porque el mi calor corporal podría ser lo bastante alto como para llegar a desecar al animal y no queremos que este animal se seque y pueda llegar a morir como podemos verlo pues es un animal bastante interesante precisamente porque si no sé si alguna vez lo hayan escuchado las salamandras tienen la capacidad de regeneración de miembros perdidos y esta no es la excepción claramente no es tan rápido como se puede mostrar en vídeos de ficción pero estos animales si son capaces de reponer apéndices perdidos incluso se cree que hasta parte del cerebro podían a llegarlo a a reponer y pues amigos este animal la verdad es que es impresionante tuve la fortuna de poderlo encontrar y no y no hace mucho llegamos aquí al lugar escogió un tiempo invernal pero creo que fue lo mejor que pudo pasar para haber encontrado este animal entonces ya saben amigos es un animal bastante hermoso muy raro de ver si pueden encontrarlo algún día la verdad tómenle la mayor cantidad de fotos que puedan porque un encuentro como este son 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 raros y lo mismo las recomendaciones este animal no es de no lo extraigan de sus lugares no lo maten porque si a pesar de que pronto no están todos en peligro de extinción si hay especies con preocupación alta de que se extingan y pues de nomás esa carita tan bonita está hermoso no sé sus bigotes sí sí le alcanza a enfocar los bigotes ahí está súper bonita y esa patica se ven súper tiernas una hermosura pues creo que la vamos a dejar en el mismo lugar donde la encontramos un pequeño y bueno amigos espero les haya gustado el vídeo lo apoyen si saben de alguien que le pueda gustar estos vídeos me gustaría mucho que pudieran enviárselo a esa persona que lo pudieran compartir ya que como ven ya estamos cerca los mil suscriptores sería muy bueno poder llegar a los mil ahora pronto y si les gusta este tipo de contenido denle like eso me da moral para seguir haciéndolo hasta luego y que estén bien men